Hola amigos, hoy voy con un nuevo vídeo de mis viajes Vamos a ir desde Medellín a Alvorenes Y salimos desde Medellín hacia Alvorenes, monte para arriba Mira qué bonito, está todo verde Mira qué bonito, está todo verde Y seguimos subiendo, porque es que esto no puede ser, siempre para arriba, para arriba, para arriba Música Que cosa más bonita Música No sé para qué es eso blanco, y resulta de que es para ordeñar a las vacas Música ¿Qué te parece? Es bonito, ¿verdad? Música Música Todavía nos queda un trozo de ir para arriba Música 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 Hemos bajado y vamos a Montería Música 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 Ya hemos entrado en Montería. Música 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 Ya hemos pasado Montería. Música Y vamos con destino a Arboletes. Música 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 Gracias.